Una vez más Llego y no estás ¿Dónde andarás? Sabiendo que Dejo todo y a todos Y vuelvo a casa Con ganas de ti Y el reloj se ríe De mi ansiedad De rabia y celos Me vas a matar Amor, amigo O enemigo A mi favor O contra mí Dale, parcio Hay amores Con hambre de amor Amores Con sed de pasión Hay amores De corazón Amores Que quieren ser y no son Hay amores Y amores Y amores Llegas hundiendo Con mil excusas Y con un beso Me quieres ganar Que te importan ¿Qué te importan mis sentimientos? Si son míos Nada más Hay amores Con hambre de amor Amores Con sed de pasión Hay amores Hay amores De corazón Amores Que quieren ser y no son Hay amores Con hambre de amor Amores Con sed de pasión Hay amores Hay amores De corazón Amores Que quieren ser y no son Hay amores Y amores Y amores 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 Gracias.